4 a 4, abrió para Morales Heredia, penal, penal para Ferro, sí, penal de Endrici, que además se le ha molestado, qué final que tenemos Osvaldo. Qué final, Loza sacó dos pelotas terribles, eh, a Velázquez y a de Miranda. Pategui termina, llega Correa, Correa, Ciarini, Ciarini es un arquero que vale un palo verde, Ciarini, y el partido se terminó, Instituto 0, Ferro 0. Le dije que estaba Ciarini, el gran Ciarini, espectacular, lo quiso patear Correa, por Ciarini, Ferro no gana aquí, Correa, qué hiciste Correa, dirá la dupla, era para Tuzio.